Música 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 Supergare No, no, no La coca de la hora No puedo creer Y Chucks perro visitó Chucks Chucks perro Perro Tom 4 Tom 4 No es el nocopor Que es supergay 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 Retrolo Supergay Un pelotudo Foto No Me confundí No Lo bueno es que se empezaron a acordar del como se llama del actor De perdón del que hacía de la del Bueno es que el actor se junta con otro actor de viste el actor que es de Concepcion Concepcion Cine extra Y Poster de Blake Brunner Concepcion Cine extra Y La Hueja No Stringers Las putas Esto fue en navidad pero en las grutas Las protege navidad en las grutas Y estaba en las grutas viste Y Estaba en las grutas Jajaja Ay no Bueno pues salió mal Hola gente de youtube estamos en un nuevo video para mi canal Yo si foco el crack yo estregó La puta madre que lo repario Seguir Luego Allí Arriba En Concepcion